Música Hola a todos chicos y bienvenidos Soy Blesun Vamos con un nuevo combate contra suscriptor Y yo sigo dándole mucha caña A mi tiempo Que suicide squad He hecho varios combates ya unos 10 O 12 y el ratio de wins Y derrotas va bastante bien No tanto como el ball tour De acuerdo que es una auténtica maravilla pero este Para los combates que he hecho ya testeo Lleva unos cuantos, lleva 3 derrotas Creo 3 o 4 derrotas más o menos Y 11 o 10 victorias Vale, más o menos sale más factible Las victorias que las derrotas Estos combates que vais a ver unos cuantos De ellos entre alguno hay alguna derrota Muy chulo el combate de acuerdo igualmente Los he hecho en Twitch Estuve practicando porque quería probar A Reuniclus Por Uxie, ¿por qué? Vale, hay varios cambios en el equipo Lo primero voy a decirlo rápidamente Wishiwashi ya no tiene la El Specs Tiene ahora la Vidasfera Tampoco, tiene el Agua Mística Es que he probado esas 3 cosas Tiene ahora Wishiwashi En este combate El Agua Mística Que le sube la potencia de ataques de tipo Agua Hidroomba Y Escaldar Más fuerte, ¿de acuerdo? ¿Por qué he puesto Agua Mística En vez de Vidasfera? Porque el Ida y Vuelta Me quitaba vida Y realmente lo que yo quiero Es ganar momentum con Ida y Vuelta Nada más Así que por eso he puesto El Agua Mística Buffalant Le he quitado el Danza Espada Y le he puesto la Cinta Elegida Banded ¿Vale? Y le he puesto Fuerza Bruta Por Danza Espada ¿Por qué? Porque hay así de Chansis ¿Vale? Y la lucha no podéis dejarla a un lado Necesitamos lucha Y no tengo ningún desarme Así que obligatoriamente Fuerza Bruta En este Pokémon ¿De acuerdo? Aunque Chansis De un par de Vidasos Con Marwak a lo mejor Le hace mucho daño Y el siguiente Maguernas Sigue igual Cresselia sigue igual Y Marwak Al quitar a Auxie De pruebas Por Reuniclus Marwak le he quitado el Danza Espada Y le he puesto las Trampas Rocas Por lo demás Todo igual Y Reuniclus Diréis ¿Por qué Reuniclus? Porque hay un Pokémon Que bajo Trick Room Si lo juego sin Trick Room Vale que le gano Y es lo que tendría que hacer Contra ese bicho Pero Dentro del Trick Room Me la lía mucho Es Amungus ¿Vale? Y Reuniclus Le frena en seco Porque tengo las gafas protectoras Me puedo bostear Con paz mental Etcétera Y es un Pokémon muy bueno Siempre y cuando te quites Al siniestro Que está enfrente Justamente Luché contra Fonbu Y tengo ahí A un par de Pokémon Que pueden hacer mucho daño Que es Chandelure Y Visar Visar Mientras que este Visar Reuniclus está Totalmente anulado Es un combate muy chulo Y os va a gustar Una barbaridad Así que chicos ¡Vamos allá! ¡Vamos con este nuevo combate Del Poké Suicide Squad! Vais a ver varios combates De este equipo Aún hasta que lo cierre Le pide el candadazo Como al Voltour Y Fonbu También estaba probando A su equipo Y me sacó De entrada A Donphan Grandioso Pokémon Y yo le empecé Con Wishiwashi Wishiwashi ¿Vale? Un Pokémon que le está escojando Un cariño tremendo En el canal Y yo el primero ¿Vale? Sale Hace la habilidad Bancos Se transforma en el gran Wishiwashi Y claro Tiene miedo De que le meta un gran golpe Porque lo puede hacer El retiro a Donphan Y me saca Delante A Porygon2 De entrada Quería ver si hacía Predix Si no Así que decidí Meterle un escaldar Y se salta la quemadura Eso que me llevo Porygon recibe El escaldar No le quemo De acuerdo Y ahora lo retiro manualmente Porque me puede caer encima Un rayo Así de grande ¿Vale? Así que lo cambié Y saqué a Cresselia Para aguantar el golpe De Porygon2 Rastro como la habilidad Que es levitación Para esquivar los terremotos Que me hacen daño a Magearna Y él me iba a hacer rayo Bien visto Aquí lo vi perfectamente El golpe eléctrico Que a Wishiwashi Daría mucho daño Que Cresselia lo aguanta sobradamente Y recupero parte del daño Con restos Cresselia y Porygon2 Aguantan Se recuperan Y la lían Él cambió a Porygon2 Y me sacó delante A Keeping Calm Calp Keeping Como manteniendo la calma Es Slowbro Aquí meto Espacio raro Él creo que se olió El espacio raro Claro Slowbro Aguanta muy Es muy bueno Bajo Trigrum O sea puede jugar Cómodamente Bajo el espacio raro Del rival Por eso me sacó Slowbro Aunque claro Aquí dije Pokémon que saque Va a recibir un golpe de Slowbro Pero tengo un Pokémon Que puede aguantar los golpes De este Pokémon Y contraatacar Que es Magearna Esta Pokémon es la capitana Y es Mega Slowbro Vale Mega Slowbro Mega Slowbro Pokémon que como se empieza a bostear Una y otra y otra vez La lía muchísimo Contra mi Magearna Aunque tengo que pegarle con todo Él me hizo tóxico Así que no me afecta A mi Magearna Porque soy un Pokémon tipo acero Me pega con escaldar Slowbro la puede liar bastante Lo recibo No me quemes por favor No me quemo Rayo ¿Os habéis dado cuenta Que se mueve el antes Que yo bajo Trignum ¿No? O sea que dentro del Trignum Él sale beneficiado Con su Mega Slowbro Me hace relajo Se cura No le puedo adelantarme Con otro rayo Porque está el Trignum Que aquí está jugando En contra mía Sacó muy bien a su Slowbro Así lo que hice fue Z-Move Hada Lo tengo un poquito tocado a Slowbro Tenía que pegarle con todo lo que tengo Si no se empieza a bostear A golpear A bostear A golpear Y no hay manera de tumbar A este gran Pokémon ¿De acuerdo? Así que Z-Move De mi Magearna Contra su Mega Slowbro Arrumaco Sidera al corazoncito Para este Pokémon Vamos a intentar reventarle Lo antes posible Así que Mega Slowbro Por favor Cae debilitado Y Mega Slowbro Fuera Vale Respiro Porque este Pokémon Juega muy cómodo Como estoy comentando Bajo mi Trignum El Coránima me sube El ataque especial Y saca ahora Mis Brasa Chandelur El Espacio Raro Está Puedo adelantarme Con un Pero mirad chicos ¿Por qué hice Cañón Floral? Diréis ¿Por qué no os he hecho Rayo Y eso? Porque con el Cañón Floral Al subirme con Coránima Lo mataba O lo dejaba Tiritando a Chandelur ¿Vale? Que es lo que me interesaba a mí Pero fallo el Cañón Floral Y en el Lanza Llamas Pierdo A mi Magearna Que la quería curar Con el Danza Lunar Tiene que haber cambio A Cresselia Que aguanta el Bola Sombra Meter Espacio Raro Y luego recupera a mi Magearna Pero no ¿Vale? Ahí está Lo recupero Espacio Raro Ahora sí El Pokémon Lento Se mueve en primero Pero he perdido a Magearna Aquí un poco más Un poco de mala hacks Para mí Porque quería meter El Cañón Floral Al Chandelur Que con el Coránima ha subido Ya sé que es Ada Pero es que lo deja Muy reventado A Chandelur Si no que a más uno Lo mataba ¿De acuerdo? Pokémon me acuerdo Contra ese Chandelur De Machacasaurio Que lo reventé Con un Cañón Floral ¿Vale? Lo dejé muy tocado Espacio Raro Cambio a Bufferant Por si me hacía El otro Bola Sombra Pero cambió también Y me sacó A Salamence Me va a intimidar Seguramente El ataque físico A este grandioso Pokémon Aquí me controla Bastante bien A Bufferant Y digo Me la puedo jugar Puedo meter Un Volteo Cruel Pensaba que cambiaría Cosa que no hace Le hago algo de daño Porque si imagináis Que me vuelve a cambiar A Chandelur Y yo soy Banded ¿Vale? Me atrapa en el Ariete Y gana turnos Y aquí me cuela Un Cometa Dracov Me está atacando Con Salamence Por la parte especial Bufferant Me lo tumba Gran turno aquí Para Salamence De Fonbu ¿Vale? Le baja el ataque especial Y le saqué delante A Marowak Claro No tengo miedo Del Cometa Dracov Lo podría aguantar Y me muevo yo antes que él Él retira a su Salamence Y mirad que Pokémon me saca A Pachydermica Que es Donphan No le he hecho un envite Que era lo más obvio Hice Hueso Sombrío Porque este golpe No toca a Donphan Lo dejo más de la mitad De vida bajada Le puede bajar la defensa física Y del siguiente Hueso Sombrío Marowak Como siempre Cumpleo es mi Pokémon favorito En Trick Room Después de Gengar Creo que es un Pokémon Que lo estoy cogiendo Con Magearna Muchísimo cariño ¿Vale? Se va El espacio raro Y ahora claro Los Pokémon rápidos Se mueven primero Como siempre ¿Vale? Con las velocidades Ya No está el Trick Room Me intimidó el ataque físico A Marowak Muy bien jugado Fonbook con su Salamence Dije No puedo perder a Marowak Lo necesito a Marowak Cresselia Por favor Aguanta el Cometa Draco Tan potente Que te va a venir De este Pokémon Hidrobomba No me hizo Cometa Draco Hidrobomba Cresselia Lo aguanto Vale Lo aguanto Pero estoy muy Muy Pero que muy Tocada Podría aguantar No sabe si era Spex Si era Un ataque fijo En concreto Él hizo Hidrobomba Me golpea Cresselia No se yo Se lo voy a aguantar Es un golpe muy fuerte Y Salamence Liándomela Cresselia También Cae debilita Y se me acaban Un poquito ya Las opciones Lo bueno de esto Que tengo a Wishiwashi Entero de PSI De un Rayo Hielo Me lo puedo reventar A este Pokémon De acuerdo Así que Rayo Lo puedo tumbar Aguanto Muy bien Los Hidrobombas Y me quedan 3 Pokémon Contra 4 de él Él se guarda a Salamence Se está dando cuenta Que este Pokémon Me hace mucho daño Y saca A Porygon 2 Un Pokémon Que molesta mucho Pero yo no ataque Con Rayo Y de vuelta Gano Momentum Que es lo que yo quería Para que yo sabía Que me iba a sacarme A Porygon 2 Es que gano el Momentum Y le saco delante A Reuniclus ¿Vale? Lo que yo pretendo hacer Con Reuniclus Es meter Copiam uno mágico Encima me Me copia esta habilidad Lo que yo quería hacer Aquí con Reuniclus Él se cura Es meter yo El Espacial Aro Aquí tengo el último Pokémon Que tiene Espacial Aro Para ayudar A Maruwakalola Y a Wishiwashi Como que haiga Reuniclus La liamos ¿Vale? Espacio raro Los Pokémon lentos Se mueven primero Puedo moverme primero Antes con Maruwakalola Y con Wishiwashi Que sus Pokémon ¿Vale? Cambio Me voy a jugar Un Golper Porque me va a pegar Y el mejor Pokémon Que voy a sacar delante De Porygon 2 Es Maruwak ¿Por qué? Si saco a Wishiwashi Me como un rayo Y él con Porygon 2 También tiene Trigrum Y es lógico Y es lógico Porque tiene varios Pokémon lentos A Chandler Así que le golpeo Una vez Le golpeo otra No está jugando A la peli Está jugando muy seguro Por ahora Y ahora digo Vale Esto no le hace daño Tengo que presionar Con invitazos Él se cura la vida Recuperación Con Porygon 2 Se recupera Así que a tope La vida Y yo dije No Envitazo Maruwakalola Como siempre Salvándome un poco El combate Enviteignio Ya con muchos años No le quemo Que a veces sale Tantos envites Al final sale la quemadura Y él me quita más vida A Maruwakalola Con Rayo Quiere bajarme Toda la vida posible El segundo envite Lo voy a tumbar De acuerdo Así que Envitazo Contra Porygon 2 Lo tumbo Y ahora chicos Si me saca a Chandler Al Pokémon que le dé la gana Salamence Vale Yo tengo que sacrificar A Maruwak De acuerdo Así que mirad Intimidación Hazme lo que quieras Tengo que sacar A Reoniclus Y meter Spaceraro Vale Esa es mi misión Y luego con Wishiwashi Rematar a los Pokémon Pero esquivo Esquivo el Cometa Bueno El esquivo el Cañón Floral Y yo escribo el Cometa De acuerdo Y diréis Pleasure Por suerte No Porque aunque me mate a Maruwak Yo sacaba a Reoniclus Metía a Spaceraro Y luego sacaba a Wishiwashi Y Salamence moría igual Vale Salen mis Brasa Ya me da igual Maruwak Hace un turno Que debería estar muerto Maruwak Así que Bola Sombra Me remata a mi Pokémon Fantasma Fuego Cae debilitado Y esto se pone muy tenso Vale Dije vale Reoniclus Es mi última esperanza Por favor Aguanta el Bola Sombra Que no salte un crítico Y mete un espacio raro Le queda este Pokémon Y le queda Bizarre Vale Bola Sombra Me hace muchísimo daño Pero Espacio raro Menos mal Reoniclus Gracias Reoniclus Vale Porque ahora los Pokémon lentos Se mueven primero Por favor Cárgate Cárgate A Reoniclus Vale Yo aquí pensaba Que iba a cambiar A Bizarre Y ganar ese Y aquí Él tenía que haber cambiado Fumbu A su Bizarre ¿Por qué? No tengo nada Con qué darle Con Reoniclus Y lo único que podía hacer Era recuperación O cambiar yo Aquí me hizo Con la sombra Me tumba A Reoniclus Y saca Wishiwashi Wishiwashi Vale Turno limpio Mi último Pokémon Contra dos Pokémon Suyos Pero mi Pokémon Se mueve antes Por estar dentro Del Trigrum Del espacio raro Así que lo primero Es escaldar Si o si Salga Bizarre O remate a Chandelure Lo remato Me lo quito con agua mística No voy a perder vida Y es casi prácticamente La misma potencia Es como con imán ¿Vale? La misma potencia Para los eléctricos De la potencia del agua Y sale Bjorn Bizarre Último Pokémon ¿Vale? Dije Vale Él hizo golpe abajo Por favor aguanta A ver cuánta vida me quita Y veo que no me quita Ni la mitad Dije Bien Bien Con dos escaldar Puede caer Bizarre Le cuelo el primero Digo Vale Perfecto Y encima lo quemo Encima lo quemo a la primera Y la quemadura avanza un poquito No pasa nada Si no lo hubiese quemado Daba igual ¿Vale? Porque yo me muevo antes Tenía que hacer el golpe abajo Obligatoriamente Quemo encima cuando no importa Él lo aguanto mucho mejor Aún lo aguantaba igualmente Que estuviese no quemado Y del siguiente escaldar Tumbo al último Pokémon De Fonbu Y consigo la victoria En un combate Realmente bastante complicado Yo quería probar A Reonicruz Pero tengo que reconocer Que hizo Un turno muy clave Que fue meter espacio raro ¿Vale? Lo tenía muy complicado Lo tenía muy complicado Cuando presioné con Maguearna Con el cañón flor de la Chandelure Me la jugué Falló Falló Y de lanzallamas Me mató Chandelure me lo quería quitar de encima Porque era el mejor Pokémon Que tenía contra mi Marowak Y digo Si me lo quito de encima Puedo hacerle mucho daño Y seguir presionando Y presionando Luego Marowak Bien Que me quitó la Me sacó la Esa carta tan buena De los envitasos Para quitarme de encima A Porygon 2 Que era un Pokémon Realmente complicado Sin el desarme Y sin Bowfran Que tampoco me lo esperaba ¿De acuerdo? O sea Fue como Muy eso Yo me la jugué dos veces A dos turnos Que cambiaría de Pokémon Uno con el Volto Cruel No hice Ariete Por si se acaba Achándolo Pensando en el Ariete Como era Banded Me atraparía No Hice Volto Cruel Cuando a lo mejor De una No a lo mejor no De un Arietazo Morería Saramence De Volto Cruel Le quité esto Con Ariete Stab Bla 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 Banded Todo eso Lo remataría ¿Vale? Pero me la jugué Y perdí a Bowfran Cuando a lo mejor Tiene que haber hecho Ariete Cambias o no Otra Hice el Hueso Menang Con Marowak Cuando tenía delante A Porygon Porque pensé Que cambiaría a Chandelure Para esquivarme O absorber fuego Subirse el ataque fuego Con el Vite Ignio Y liármela ¿Vale? Hice esos dos turnos De intentar predecir A mi rival No salieron ¿Vale? No salieron Y eso me también Cuando intentas una Predic Y no te sale Se te pone el combate Más cuesta arriba ¿No? Fombo estaba probando A sus Pokémon A este equipo Que por cierto Me gusta mucho Es un equipo Que juega bastante bien También en Trick Room Si os fijáis Un Saramence especial Que eso es raro Que te pueda salir Un Mega Slow Bro Que dentro del Trick Room Juga muy cómodo Un Chandelure Que puede jugar Tanto en Trick Room Como no Si tiene el Specs O sea si tiene el Scar Puede jugar sin Trick Room O si no tiene el Scar Puede jugar bajo Trick Room Bastante mejor Y luego el Visar Que tampoco es muy muy rápido Por y con dos Que puede meterlo O quitarlo Y Donphan Que también es un poco Un defensivo físico Que puede meter rocas Etcétera Un buen equipo ¿De acuerdo? Que es un pseudo Trick Room Para mi En mi opinión Y mi equipo No está mal Los cambios Agua Mística Bien En Wishiwashi Banded En Bowfran Mejor Con Fuerza Bruta Para los Chansey Que se le sigue igual Maguerna sigue igual Y Marowak Como nunca me meto Un Danza Espada Porque yo saco a Marowak Y lo primero que hago Es invitazos ya A presionar A golpear muy fuerte Tenía un slot Digamos desaprovechado Con el Danza Espada Podría ponerle Desarme Que lo tengo Tengo un Marowak Con el Desarme Pero a los cambios Quitar objetos Pero claro Se meto a Reunicruz Por Uxie Perdería el legado Con Uxie Pero me permite meter Tramparocas con Marowak Y tener a Reunicruz Un Pokémon más servible Que Uxie Porque Uxie mete rocas Muere y ya está Bueno Rocas Mete espacio raro Y se muere Pero Uxie mete espacio raro Me curo Me bosteo Y pego Entonces tengo como Un Pokémon más A la hora de atacar Pero eso sí Siempre y cuando haya Un siniestro en frente Está totalmente anulado Lo he probado Varios combates Vais a ver A Reunicruz En fase de pruebas Y no está mal del todo Voy a seguir dando Opciones A este Pokémon Pero no es del todo Seguro tampoco Vale Uxie por ahora Lo veo más como falso líder Como líder suicida Mejor que Reunicruz Chicos Que os hagáis vuestra opinión De acerca de este Pokémon De los cambios que he hecho Del combate Y veréis varios combates Como os estoy comentando Que hice en Twitch Donde también pierdo Pero hay combates muy tensos Muy chulos como este Y lo vais a ver Vale Intento hacer lo mejor posible Seme con mis Pokémon Y también puedo perder A ver chicos Habéis visto combates en el canal Perdiendo Y no tengo ningún problema A mi eso Le da es demasiada importancia A perder o ganar un combate Cuando tenéis que sacar Lo beneficioso de un combate Vale Lo positivo Si los cambios que habéis hecho Funcionan Si no funcionan Yo saco siempre lo positivo Pierdo o gano Vale Y eso que tenéis que hacer vosotros Porque así os haréis Mejor entrenadores Si le dais mucha importancia A ganar o perder Nunca sacáis lo positivo De un combate Y eso es un error Un gran error Vale Disfrutad de Pokémon Haced lo mejor posible Y si falláis Miráis el error Y lo corregís Vale Nunca os frustréis Chicos Os mando un fortísimo abrazo Chicos Desde aquí Recordad darle Buen like a este vídeo Que me dais un montón Y revisad la suscripción Si no estáis suscritos Suscribiros Porque también me ayudáis muchísimo No perdáis ninguno de mis vídeos Que por lo menos intento siempre Que disfrutéis de Pokémon Besazos Chao Chau 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 Chau